Hey que tal chicos como estan? El dia de hoy les traigo unas recopilaciones Pues de deleteado como mato De vez en cuando cuando se me meten Lo tryhard no? Ya saben? La rana tryhard Entonces espero que les guste Es algo que la verdad a mi no me suele gustar mucho El hacer clips Pero pues vamos a ver que tal Yo creo que va a ser el unico video Que voy a sacar Pues asi como de presentacion mia De siendo uno de los lideres del team croc Entonces pues espero que les guste Ya saben que pueden usarlo en la tienda El código de creador la rana youtube Es totalmente gratis A mi me apoyan muchisimo Les dejo las recopilaciones Y nos vemos Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Naranja El futuro esta en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Na 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 Movimiento Maramba Movimiento Ciudadano Movimiento Maramba